En Pichincha Universal presentamos el origen de los deportes. Los Juegos Olímpicos de Invierno son un evento que están bajo la sombrilla del Comité Olímpico Internacional y fueron creados por este organismo en 1925 y se celebran cada cuatro años. Los deportes con los cuales se inició la competencia a principios del siglo XX fueron La historia del origen de los Juegos Olímpicos de Invierno nos llevan al general Víctor Gustav Valk quien era un oficial del ejército sueco y además había hecho parte del grupo fundador del Comité Olímpico Internacional en 1894 en consecuencia era miembro de esta organización. El general Valk había organizado los primeros Juegos Nórdicos en Suecia en 1901, 1903 y 1905 cada tres años posteriormente decidió seguir celebrándolos cada cuatro hasta 1926. Los deportes de invierno empezaban a tomar mucha fuerza y cada vez había más interés por incluirlos en el programa de los Juegos Olímpicos del Verano situación un tanto contradictoria que puso en dificultades incluso a los organizadores de los Juegos de Estocolmo en 1912 pero que fue además agravada por la funesta aparición de la Primera Guerra Mundial. Es así que puede parecer algo extraño cronológicamente hablando pero los últimos Juegos de Invierno a la par de los de verano se celebraron en Albertville en 1992 y los siguientes se hicieron en Lille Mert en 1994. A partir de esa fecha los Juegos de Invierno y de Verano se celebran con dos años de diferencia. A partir de esa fecha los Juegos de Invierno y de Verano se celebran con dos años.